He empezado otro directo por el canal porque es que lo que pasó fue que en verdad era una broma despedirme, entonces se me fue el Inter, entonces fue por eso, pero se me recuperó rapidito el internet. Aquí está la segunda parte del directo. Ese muñeco al revés, es muy bacano, ¿no? ¿O no? Eres maluco. Perdón. Arranche, persona, persona, arranche. No van a ver como rata, chino. Uy, vea, ya hay una lanzadera, si llegamos a subir. Sí, pero vámonos de aquí, vámonos de aquí, no sigan esa gente. Solamente vamos por la lanzadera que está ahí. Es que yo estoy jugando con ustedes, ¿verdad? 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 No, qué peces, yo estoy jugando con Juan Jose, el pipe, su vale, sub vale momentos. Yo con Alejandro, yo le voy a tener rato estoy jugando. ¿Verdad? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué brindad? Ah, sí, es verdad. Eso sí, es mucha verdad. ¿Y estaba jugando con Juan Manuel? ¿Con Joseph? ¿Con Joseph? ¿Con quién más? ¿Con el canto no hablaba? Ah, sí, pero yo... ¿Quién? Que yo no me acuerdo si... ¿Sí qué? Ah, que él no hablaba. Que él no hablaba. Vea, yo tengo ganado. Me duele muy mal. ¿Cómo? Yo sé, es que... Yo estaba hasta aquí y... Y empecé a leer y... Pues me estamos activando y barando en la zona y nos matamos ahí. Si no, me duele hasta la espalda. Pues la nuca. ¿Y el que tú? No. Cojan piedra, cojan piedra, cojan piedra, que aquí hay harta. Eh, pero no me venga a robar, pues, de la mía. Porque también me queda difícil. Una llama. Yo la vi, pa' mí. Yo reparto. La toca que coge rápido, chino. Vale, que yo ya le reparto. Tranquilos, tranquilos. Vayan pa' zona, vayan pa' zona. Vale, que yo llego facilito. Yo tengo... No, pues yo también tengo bidón. Ay, chino, se mantiene en un lado. ¿Qué cosa? ¿Para qué se va a tomar un bidón? Venga, tómese este escudo mejor entonces. Tómese este escudo en vez del bidón. Alguien rápido. Vea, tengan, yo reparto. Venga, yo le reparto a usted este, Pipe. A mí, a mí, a mí. No, a Pipe. Yo necesito balas. Usted no me lleva balas de fusil. Venga, voy de fusil. Es que entre todos nos no hay. ¡Los llegan! ¡Los llegan! Un mano por otro lado. ¡Es dark! ¿Quién conoce al youtuber Dark? Vamos, herido uno. ¿Dónde fue, Emma? ¡Uy, me pegaron, me pegaron, me pegaron! ¡Ay, me mataron! ¡Ay, desde la espalda, chino! Y yo me alcancé a ma... Al menos me alcancé a matar a uno. Me alcancé a matar a uno y me lo maté a trampa. Quedó humillado y era un esquino-taku chino. No, mi mamá, mi mamá... Que hago un sexto. No, 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 no. Quedó humillado por la... Por la espalda me mató. ¿Cabes que no? Quedó humillado. Quedó humillado. Quedó humillado y... ¿Qué haces, mamá? Él está en la grupo. ¿Sí? Sí. Eh, pero ¿quién es el otro que se unió, don Juan José? nada es que en serio van a dejar que se unan así Juan José si no nada gracias por estar viendo este video saludos para que es tu avi voy con la tienda de mi amigo ¿qué? vale no, y si, ese Juan José ni me gusta que juegue con nosotros no, y si, solo los que están jugando porque no es malo ajá pero que era un privado tranquilo que al igual, bueno, si, privado no, no importa, al igual te excusas ajá verdad, vea, diga que si me quieren agregar a mi que eso no hay problema, que yo agrego a toda la gente que se me una al canal y también a jugar forma ahí y yo como tengo un clan me tienen que ganar a mí dos veces dígame, dígame la cosa de forma y suya vea, dígame su, ¿cómo es que le llama a usted, Pipe? ¿qué cosa es que te llama a usted, Pipe? no, pero en, en YouTube paren la sparing, paren ¿cómo? ¿cómo? Pipe Krab Mike Krab o se no aparece, se no aparece ¿ah? y aparece Goku en el maíz no, para, abandonó la partida aquí ya está mostrándonos partida ¿Miquel o Miquel? Pipe ¿Pipe Krab? ajá, ya aparece Goku en mi Krab ah, como yo le entiendo como yo te entendí mine Krab ese es el nombre del niño rata para no ¿quién tiene el mini? en vivo ¿cuántas? 21 suscriptores ¿de cuántas tiene Alejo? dulce gatita jajaja oli salude ok ¿cómo están? jajaja hola, buenas chao ¿de cuántas tiene Alejo? ya ando, no sé chino Pipe si ve que usted se transmitió hace en directo de Pipe 2007 transmitió hace un día que usted estaba jugando con nosotros sí que usted estaba jugando con nosotros en ese de los bolonchos y usted dice que no usted no fue con nosotros coja esa escopeta ¿qué no tiene? no, no, hay uno ¿ya? 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 ¿dónde están? adiame ¿le dice que me adiento que no hay a uno ¿no? no, vamos a tres ¿se pone una? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? uno fuera yo también yo llevo una kill buena, buena vea, le dejo ahí usted coge la escopeta uy, hay dos manes que me están viendo qué chiris ¿quién me esté viendo? esos dos chirinos que me están viendo que dejen comentario como si fuera tan fácil como si fuera tan fácil ir tras de ti ir tras de ti ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí encima mío no puedo no puedo Jordan Marie este man ya me lo he encontrado maldito en una partida a ver dos comentarios a ver comentarios Carlos J María hola Alejo saludé me en el directo soy 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 Santiago tu hermano que hubo hermano te saludo en mi directo gracias por el comentario en serio este Santiago uy no este Santiago así no uy hijo de perra y Carlos J hello Carlos you you are new in the in this verga ¿cómo se dice canal? ¿cómo se dice canal? no chino no you are new youtube y otra Alejo salúdame en el directo soy no a ver que me escribió Alejo salúdame Alejo salúdame tu hermano Santiago ¿qué va Santi? ¿cómo está? ¿qué hace? vea Santi le voy a escribir por los comentarios porque yo también me estoy viendo a mi ay verdad yo no veo un video listo que hubo Santi ay verdad yo no veo eso que hubo Santi ay verdad yo no veo eso ve a mí porque en mi directo se me repite tantas cosas y en el suyo yo también chino ve no me deja coño listo Santi Santi si ve ya como tengo el ya veo como tengo no chino se mantiene un lag ya veo como tengo el pirata Santi juguemos en modo creativo vamos a ver vamos a ver el que me escribió y what's up ok yu what's up yu what's up ok me como así Juan Martín se salió del grupo eso es mucha pelota ese Juan Martín si es mucha pelota i'm good man i'm i'm good and and you man joda and you Juan Martín ya no está jugando Juan Juan Martín no gestionar eh esponsor el grupo ya 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 contento ya se contento si oh hablas español eh bueno eh el el man que habla inglés habla un poco español habla un poco español eh eh Brian you play fortnite brian you play fortnite yes or no pipe un dale alisto a ese mejor pipe porque no está hablando yo estoy hablando eh brian eh what is your name in fortnite you play in ps4 sbox o o what o o pc en cell phone no Brian no sé quién eres tú no sé quién eres tú Brian yo no sé quién es Brian Brian no sé no para que vea que esto tampoco sabe no no sé quién eres tú Brian más creo que eres un suscriptor en realidad no me llamo Brian te doy una pista en realidad no me llamo Brian o sea que hay es alguien de nuestro amigo de nuestros amigos que está en la play 4 pero no se llama Brian Madsen y tiene ese nombre es Joseph no mentira no sé si sea Joseph Brian no dijo que no se llama Brian coño soy una niña ay Martina ay Martina ay si si es Martina porque Martina tiene que ser también suscrita a mi canal soy una niña uy eso como puso no 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 así así no soy Martina ay pana no soy Martina ella es mi mejor amiga la mejor amiga Sara pro quien será chino me me escribes que no 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 soy Martina soy la mejor amiga y la mejor amiga es Martina y me pone Martina full chino ay chino Brian entonces mami espere espere que me están dando una pista en cositas me están dando pistas me estoy asustando en serio me estoy asustando de que esto es luego es que luego es que me van en y Sara pro no está jugando chino que miedo Sara pro tiene que estar entonces en youtube espérate comentario tú estudiabas en el cole y vives chino no 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 chino Brian bueno Martina no sé quién sea usted chino me escribió tú estudiabas en el cbh y el cbh era el colegio bilingüe hispanoamericano y vives en orlando ahora dios mío Martina la está trolleando la está trolleando ella es Martina pues yo sé pero es que como se va a cambiar el nombre a Brian Matzen quién es este el hermano el hermano a ver comentario si es de a mi isla venga pues ay la mía la mía la mía la mía no yo prefiero las trampas usted sabe que que no soy Martina Tafur jajaja que chile no la mía la mía ya dijimos yo me pedí las trampas aquí todos saben que las trampas son primero las mías esto para mí es que yo como soy de creo que mire con la tengo hasta 20 comentarios ya tienes un y me pone tienes un hermano el que el cual es mejor amigo de Martina y creo que están enamorados jejeje eso eso sí es mucha verbada eso sí eso sí en serio si ya ya me estoy como que what qué pasó no ya no tengo nada ¿por qué? porque ya hay cosas ay mira pues va cualquiera esto espere espere espérense 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 sí eso es lo que voy a hacer y voy a coger los minis ¿cuánto? no no eso eso es de cuenta regresiva vea ¿quién es? yo llevo más no mamá en serio yo llevo más ¿y por qué te ríes? con crudo yo leo como con crudo yo leo como con crudo yo leo yo leo yo leo yo leo o mire a ver cuánto se demoró el directo no mentira párate mami me estoy volviendo loco porque es que me escribe soy amiga soy mejor amiga de de tu amiga Martina entonces coincide con Sara y me dice tienes un hermano cual es amigo y es el mejor amigo de Martina Tafur y yo sé que están enamorados jajaja y eso sí es verdad Nicolás está enamorado de Martina vete venga aquí jugamos hace poco no pero hace poco uy Dios mío esa era pro chino me está diciendo es que jugamos hace poco pero no hace muy poco ni 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 muy lejos ni muy ni ni al más allá o sea aguda si chino pero si está viendo mi directo denle like o algo El pipe no sepa que se compra skins Y van a pensar que ese man es bueno Y es un pobre noob Si me mata no se por que Vivo cerca tuyo Jejeje Con esta pista ya sabe quien soy Si vivo de Sara Pro Vivo cerca mío Y Sara Pro vivo en Nueva York Y yo vivo en Orlando Ella vive cerquísima de mi Esa Sara Pro ¿En qué cuenta se metió? ¿Pues la del papá o qué? Dios mío Obvio Esperen, esperen A mi no me maten Ja, ja, ja Si, si ve Si ve que era Si ve que era Esta Sara Pro Sara Vamos a jugar Streamer Streamer Ella es la que yo le estaba diciendo La streamer Dios mío Y a donde disparo Tan bacano Esperen Si juguemos Vea que si Entonces Yo pongo el grupo Además No, esperen Si Pero esperen Yo invito Hasta en Chinita A ver Grupos Limita de jugadores 5 No, no, no Ajustes del grupo Públicos Si Unas es Sara Invitar Invitar a Sara Pro Sara Pro Esperen Yo miro Pero esperen Yo me uno Ah bueno Hágale ¿Qué es? Gracias Qué rico Yo dije ¿Quién fue este? Ay no le diga vieja Que la niña La escuché vieja Y al igual Abandonó el mundo Ese man Bueno Ya que Bueno Me voy para No Sí Porque ese man Se jodía mucho Vea Vea Que En Chinita Me lo recuperé Todo Y Me lo recuperé Todo Dios Sara Qué Troleo Tan Perrón No, espérense, espérense Que ya se acomoda eso No, Sara, vea Que si usted le quiere enviar A mis amigos solicitud Yo no puedo escuchar Pues sí Sara, ¿Usted está viendo mi directo todavía? Sí Pero con la santa de él ¿Usted qué lo...? Que sí ¡Lindora! ¡Ay, qué linda! Sí, no, y es verdad, ella es linda ¿Para qué? Pero sí es verdad No, es que ella estudió conmigo ¿O no, Sara? Vea, vuelvan Vuelvan a las entradas Yo lo tengo en público o en privado No, en mi isla, en mi isla No, en la mía, en la mía Ya saben que en la mía No, 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 no No, 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 no ¿Quién es el...? Yo creo que la mía es bacana Pues sí, yo sé que la santa es bacana Pero tiene un poco de cosas El Pipi ha abandonado tu isla ¿Quién no se más se quedó buggeado? ¿Quién no se más se quedó buggeado? ¿Quién no se quedó más buggeado? Bueno, Kevin, ni lo necesitamos en la isla Así que, ¿dónde está Sara, Pro? ¿Dónde está Sara? Eh, Chino, ya, ya No, en serio, Pipe, ya, ya Entonces no nos metemos en su isla Ah, no nos vamos a meter en su isla Chino, el Pipe está loco contra mí Chino, es que usted me dijo Usted y yo estudiamos en el CBH Y vivo cerca de usted Entonces yo dije No, pues si estudiamos en el CBH Y vive cerca mío Esa era Pro, ¿qué hubo? Da, es una esquina otacula Que lleva esta niña No, Chino, mejor usted vaya de este grupo Que usted siempre se le va al internet Y se le apaga el tele Y que yo no sé qué Mañana jugamos A la mía A la mía A la de lejos Uy, perdonen si está muy negra ¿Ya se unieron? Me pidieron las trampitas Uy, espere, espere, espere Reinige, reinige ¿Por qué? Me tocó reaparecer y me sacó Ay, verdad Ah, bueno, le hundí restaurando isla o ir a la isla central Mi isla, iniciar juego Llevo atrasado unos segunditos Pero eso no importa Yo me pido primero las estas Ya saben Primero la trampa Uy, mi Dios, lo tengo La trampa yo primero Eh, está Sara Eh, usted sabe que usted humilla a ese man Es que, Sara, el pipo es muy malo Eso sí Solo yo Me son cuando play Solo yo Oye, oye No hay que abrir A mi Ay, mi subfusil Y se lo pegué bien pegado Vale, pues ya, ya, ya Vaya, vaya Coja su loot Y si quiere Coja todas las trampas Y puede tener más trampas De lo que le darían Ah 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 Oye, ya está Entonces usted contra mí Ah Ah Never mind Never mind Never mind Chino Esa Sara Me humilla A veces No, a veces Solamente por decir A veces Pero pues que Digamos que todos los días No Humille a Sara ¿Para qué? Ah, bueno Gracias por decirlo Que también lo humillen a usted Porque usted Muy fácil Lo van a humillar Uy, perra Uy, mano Este vuelto Ella está No, es que yo y Sara Jugamos como Uh Sara, cuidado Que le llego por el aire Porque te pintaron Pajar Hágale, hágale Está muy allá Está muy allá Está muy allá La va a humillarse Esa ¿Ese día yo Están arreglando la sensibilidad? No, ella Ella Ese día yo le dije a Sara Pro que tenía la sensibilidad En dos Y ella estaba viendo mi directo Y alcanzó a ver que yo la tenía En novecientos y algo ¿O no, Sara? No, Sara Pro No, pero No, me tiró una trampa Y me tocó tirar A mí No, me tiró una trampa Y me tocó tirar A mí No, me tiró A mí Ahí está Me quedé corto Porque yo la activé Yo la salvé Mi vida la salvó Mi vida Mi vida La salvó ¿Usted cómo le parece? Es que yo salvo a las mujeres Yo no salvo a los hombres Se la ha liado Sin ayuda al Pipe Se cayó Mataron a Sara Pro Con una trampa Y lo peor Es que yo trabí Esas trampas Y no me No me pegaron Me hubiera dicho Que se las activara A Pico No, no A Pico no Venga pa' acá Venga pa' acá Que le voy a liar Pico Venga, boliámonos Pico No, yo me caigo del todo Qué chile Ah, se volvieron ahí No, yo estoy aquí Uy, pero vea Cuidado Me mata El piso aparecía en amarillo Y no me podía subir Por eso es que me mato Si no, a mí me hume Ah, solamente porque los maté a Pico Y siquiera los humillo de nuevo Usted si vio la que yo le pegué a usted Uy, acá se me fue ¿Quién es esa? Vea, voy a hacer retrequite Tricchot Voy a hacer un trichazo Pa' abajo Pero si quiero me valen los guarros Me valen los guayos, mija Te pones en cuatro Uy, como hace que le están diciendo así ¿Cómo? Uy, 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 uy Y si reapa Aparece 209 en esa jeta Pero Tireje, Sara Tireje, tireje Uy, uy Uy, si no, no Tireje, tireje Tireje, tireje Y me iba Me ibas a quitar vida Pero a matar no llegabas A mí me dicen Roberto el quitajil Es que yo no pato reo Es que yo le pongo las patas bien coja Uy, uy Uy, ¿cómo se le ocurre aparecer por esas tropas? De suerte no lo maté Porque hasta le apunté en la cabeza O no, Sara Que vio en mi Que está viendo mi directo Que le apunté hace mano hasta la cabeza Llegame Uy, me cerró Ustedes, ¿dónde están? Pues ¿Dónde están? Yo no sé Pues yo tampoco Pipe quiere Quiere una humilladinga Alcancé Verdad Verdad No, Chino Dejese de tomarse sorbetes Antes de lucha Inteligencia Pero bueno Pero bueno Vea, por Menso Yo no me tomo curas Yo no me tomo curas Perro Yo llevo 13 Yo llevo 5 Pero bueno No me tomo curas Pero bueno ¡Uy! Pero se me están enullando No, Samuel Y que Samuel La luna Samuel Tabúr Set up Yo llevo 14 Usted mató al pipe bien pero a mí no Pero yo cojo aquí Coge mallita, coge aquí Uy, esa que mata huevos, ¿qué? Uy No me puedo ni quiera cubrir No me voy ni a cubrir Venga, bajemos a destruir, bajemos a destruir. De pronto se me escapa una balita y se lo pego a alguien. ¿Cuál? ¿Cuál que se la debía? ¿Cuándo? Ah, sí, sí. Tranquilo, que esa es de locura, eso es locura. No, venga a echármelo, cura. No, venga a echármelo. Bueno. No, no pago ¡Ale, ya! ¡Ale! ¡Máteme! ¡Dame la trampa de ti ahorita cuando te muevas! ¡Ale, ya, ya! ¡No, no voy aquí! ¡Este! este perreto porque apenas está cayendo una vale Sara, vale empezamos a construir pero yo si era pechado la pro le peché pichos 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 vea esperes yo pongo el grupo en privado listo yo vi a esa gente pichos chl pero usted me atraviesa pared y no puede y no puede a comer mierdita mija no no vea espere yo miro a ver si es que ese man yo lo tengo silenciado se puede ir sí bueno gracias por favor se puede ir del grupo por favor y también de la isla mañana jugamos ahorita hágale que él sabe como china en serio se juega todos los días conmigo hasta ahorita y con él ¡Suscríbete! ¡Nosca! ¡Nosca! ¿En serio que ese se pudo? ¡Vamos! ¡Que yo soy un pro! ¡Ay! ¡Qué trampa tan perrona! Sí, pues déjelo A mí no me importa Me dice que ya te olvidaste De cuando te lo hice y te lo tragaste Mientras te hacía ¡Rampapam! ¡Rampapapam! ¡Rampapapam! ¡Le dolió! ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué la tengo que arreglar? ¡No! 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 ¡Dime! ¡Mi bebé! ¿Cuál haces? ¿Cuál haces? Gracias Ey, la del techo Quiero poner la trampa del techo Entonces yo voy a poner trampa en el techo En el suelo y en las paredes ¿Qué es de Manti? ¿Qué es de Manti? ¿Dónde está? Espere, ponme los ojos ¡No me lo ves, no me lo ves! ¡No me lo ves! ¡Deja que no me lo ves! ¡No me lo ves! ¡No me lo ves! ¡No me lo ves! Y tras de eso la mato a los dos ¡No me lo ves! ¡No me lo ves! ¡Aaah! ¡No me lo ves! ¡¿Qué fue? ¿Cómo me procuraba la cañita? ¡China! ¡China! Allí, allí Cuando jugamos Yo me le cubrí la cara ¡Aaah! ¿La trampa de quién? en la vía real uno se come una trampa y uno ya va para las cuales para las cuales suicidas o sea que todas no fueron de la la de pippes a derrumbar porque se va a hacer me maté a sarapico oye no mano hacer una técnica la patina Tírese Ale, que yo estoy aquí Que no lo quede, que no lo quede Perdón, perdón, Pipe, que no quede Veintisiete ¿Qué? Aquí me voy a morir de la risa Matándomelo a todos dos Chino, ese Pipe Ese Pipe me iba a decir Es que usted no me va a engañar con la trampa Usted no me va a pegar con la trampa Y rompen la de arriba Y caen la de abajo ¿Cuál sería? ¿Eso es el Rewsley? ¿Estás serio? Bájate, people Vení Vení ¿Cómo va a ser Alejandro? Uy, Dios mío, que se la peguen trampas Lo loco Yo dije, si se la comen Mucha de malas Ya gaste mil trampas Ya gaste mil trampas Ah, no Yo dije, uy, ya gaste mil trampas Cómo es esto ¿Cómo es esto? Jue Perro Chino, si es que esperando a que Sarapló le dijera ya No me cubrió No, ¿qué? Tengo una atrapa en el suelo Uy, no, diablo ¡No, ahora, ahora! No, no, yo sí sabía que me tenía que matar ¿Y dónde está? ¡Cara! No Así le respondo yo No, otra vez Vean, ninguna trampa de las tuyas me como Sara, qué pesarte Vean, ayúdenme a destruir esa trampa No, antes de más, trampa de la loca, trampa de la loca Y a Nozco, a Nozco No, sin trampas y a Nozco, sin trampas Ay, ayúdenme a quitar primero todas esas trampas Y a Nozco Uy, teñadien ni tan pisos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Cuidado. Aquí voy a perder. ¿Qué? 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 Última kill. ¿Qué? 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 El mío. Y... ¿Qué? ¿Qué? Elósito. ¿Qué? 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 Redmillad A la mano. y suscríbete a mi nadie me hace conquilla o yo soy un niño menor de 5 años si le van a hundir alito sería algo bueno ojalá siempre contienen armas y objetos busca los cofres de tesora con la vista y el oído siempre contienen armas y objetos ajá, pues yo ya lo sé mija uy, algo que quitaron del bar el royal fue el fuerte portátil uy, qué bien mami, se entró otro pez de lagarto mira, Sara ¿a dónde? ahí, sí ahí, sí Sara, ¿a dónde? a mí me aparece que yo soy de primero en los nombres y a ustedes también le aparece que ustedes están primeros en los nombres a mí me aparece Sara Pro de segunda y el Pipe de último ahí me aparece ustedes de segundo y a Sara Pro de último y a Sara Pro yo creo que le aparece ella de primera, yo de último y ustedes de segundo no, yo creo que me voy a caer al otro lado ay, Sara Pro me roba me roba yo llevo una escopeta y una pistolita no, yo no llevo ni una eh, eh, me están disparando ¿de dónde? bueno, entre equipos ya, Alejandro pero sí, ¿cómo con esta es la...? actualmente la calidad de la conexión a internet no es suficiente buena para transmitir en una partida a mí también me pasó yo dónde voy yo dónde voy pues si me lo hago, mira él pues no, nace no, yo no me lo voy a ver uy, para ahí te, ahí te y me rompe donde estaba escondido con este lag Pipe si no Vea, ya hay gente Camine, camine Camine porque Camine porque yo ya disparé Dale que ya me bajó el pin Camine que me bajó el pin Uy, mano, qué pin Pero se le acabaron las balas Vamos No, no tengo No, 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 no puedo Ese man, ese man no es otaku Es que oscuro de otaku No, yo no me toco el otaku Mire si me medí Y no pudieron con ninguno de los dos Yo sí pude con uno Y lo maté a pistolita y a escopetir Yo sí tenía escopeta Yo qué tenía Y puse Y un lanzagranal que empecé a tirar Usted tenía puro lanzagranal No, 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 no Empecé a tirarla en la granada Que no te va a dar ¿Se la aprobó? Ah, en serio A Josepe Sí, por los jugadores A Josep Vea, Sara Lo único que le voy a decir Es que si Josep se une La van a partir en dos Y jugamos en modo creativo Ah, bueno Entonces ganamos partidas ¿Quién es Josep? Un amigo de nosotros No se acuerda El amigo de Martina Josep Bueno, chicos Esperen ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Suenó muy asqueroso ¿Qué? Diga, pero un poquito Ah, con razón Que tengo Por las amigas De la señora Que nos dio el pin Baby, baby No, 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 no Y yo puse Es que el grupo En privado ¿Qué es esto? ¿Quién invitó A Juan Martín? Yo invité El juegue Y Juan Martín ¿Cómo se unía entonces? Lo escuchó Vea, Dios mío Tengo un lag Que si me escapo Tengo tres skins otaku En serio Tengo tres skins otaku Aquí al lado mío Ayúdenme, ayúdenme 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Mire, espétenme 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 Es que mire la gente que tengo ahí Son puro otaku O sea, ahorita veo una futbolista Y con este lag Yo qué voy a hacer Pues Voy Espérenme Que ellos se vayan en eso Espérenme Bueno, se están yendo Bueno, se están yendo Es que 500 de Pym La guaría, la guaría Y mira Las ven Las ven No, uno de vea no me va a curar Eh, tengo 49 de Pym, que bien Espero que no me suba mucho Empiece a tirar Fuere, fuere, fuere 5, 4, 3, 2, 1, ahí Es que caramelitos, miren las skins primero Es lo que estoy diciendo Ojalá fueran caramelitos Ah, yo lo entendí Eran caramelitos Si fuera un caramelo Yo me bajo todas las 4 ¿Quién estará viendo mi directo? A ver, comentarios Camila Gonza Hola Yo soy hacker ¿Estás retado a dejar el canal o lo borraré? Pues Camila Gonza Pues bórramelo Si eres capaz Si eres hacker Si eres hacker Pues bórramelo Que aquí me va a morir Y yo te quito la cuenta de Fortnite Y te quito todo Acá mando un abogado Para quitarte la casa Yo tengo una skin rebota Sara Pro tiene el venado Yo tengo la mujer bien cagado Sara La reto a que se compre el pack Que está en la tienda La reto a que se compre la skin Que hay en la tienda Una que Oh baby Oh baby Oh baby Baby Vaya muestreselo a la mamá Cierre la puerta Cierre la puerta Vas y mué Cierre la puerta Oал Así le rápido Desfenderme Yo con un arma rápido No, no me remató No me remató, no me remató Se la pegué Ay, lo maté, lo maté Sara, Sara, lo maté, lo maté Ayúdame, la llena, ayúdame, la llena Estamos haciendo una fila aquí Estamos haciendo una fila aquí Sara, Sara, corre Solamente por mí, Sara, por mí Y yo voy por ese man Córrele A ese man yo no sé cómo lo maté Pero le pegué, se la paso No, hágale, tranquila Que está bien El man está acá Sí, el man Vea, coja el cofre si quiere Ayúdame, yo estoy bajando, yo estoy bajando Ya me morí Ya me morí No, no puedo Uy ¿Qué? ¿Qué? Ahora los lapasos atrav... Ahora las lapas atraviesan las paredes Las lapas atraviesan las paredes Me mataron así Sara, ven y revive a tu banano Que lo tiene bien grandiano Sara, ven por tu banano Soy tu amor Soy tu banano Y soy tu hermano ¡No, me muero! ¡Córrele, córrele! No, Sarita, es de matar ya Y yo, ¿qué fue esto? ¿Qué? Yo, me muero hoy Pero es que me dices Si hay olo... ¿Qué me dices? Uy, ¿tienes ese? Y como yo te quiero Te llevo... Pu-pu-pu-pu-pu-pu P-pu-pu-pu Hu... Pu-pu-pu-pu Pu-pu-pu-pu-pu Hú hu 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 Como yo te quiero... Uy, levanta... no es que yo termine uno y empecé otro abre arriba de ánimo yo quiero chocolate con café dame una b dame una e dame una c ella es la más otaku que yo conocí a sarafro en serio no es que a ella le dieron 10.000 pavos le han dado más de 10.000 pavos a ella le mandan un poco de plata en serio pipe a ella le compran más pavos que para don dios no Sara por eso ella tiene esa skin yo creo que como mi papá va a trabajar en esa cosa de una empresa y uno se gana casi 500 dólares al día entonces mi papá me va a comprar 10.000 pavos y yo me voy a comprar una skin otaku de futbolista y si sale de comprar los objetos de regalar le compro una a usted este pipe le compro una otaku porque yo siempre he querido darle un regalo a mis amigos a mi hermano también le voy a regalar un poco de skin plata yo te quiero yo te quiero desde amazon pero yo te quiero desde el amazón nanas chin ustedes ustedes vieron ustedes como si pudieran ver la banana eso parece como si parece como si la banana tuviera un pañal ¿qué pasó mijo? a Sara Pro no se le van a enfrentar por ser otaku te imaginas que a la gente viene que lagazo 300 de pin pi 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 no así no no así no se puede si me baja el pin yo 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 voy yo 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 ¿dónde está la gente? estar a la pro para pro hable 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 vieja hable vieja que largazo ese mal quedo ese mal había quedado a 14 pero como le suben 50 de vida no no No, yo dije que lo voy a muerto, hombre. Pipe, hágale Xeban Pro, juega con Maus, Sara Pro estuvo de buenas porque le dieron los 10.000 pavos y justo salieron las de skin. No la revisaron, no es que ya la revisaron pero usted no la hizo. ¿Cómo es la vaina, pues, mijito? Sara expulsó a este man para que juguemos juntos. Pensé que estaba todavía ahí en la salita. Sara, ¿quieres ser mi novia? Sara, ¿quieres ser mi novia? ¿Quién habló así? Uy, chino, ¿quién habló así que quiere ser mi novia? ¿Cómo para que digan que no? Chino, su mamá habla como hombre No, Chino, y su mamá es como toda Como que, ay no, pero es que sí Vámonos para allá Su mamá es como así, ¿no es cierto? No Uy, Sara, tenés un esquino para cual lado No, no, ayúdame No, me mataron a tu chiquita Andrés, mi amor Así le dicen a usted Sara, no Sara, está por detrás tuyo, está por detrás tuyo Están ahí, es de atrás Y se alcanzó Vacuna, matata Ayúdame, Sara Que yo ya maté al men, pero el compi sigue vivo Vamos, ahí está El compi ya lo encontraron Quítate, Sara La bomba apestosa La bomba apestosa Alguien que juega la bomba apestosa Yo las tengo Yo las tengo Ay, ya, ya, ya Sí, ya, ya, ya A la última Ahí, la última No, pero es que es el arte No, pero es que es el arte No, pero es que es el arte Ahí está todo, adelante Está abajo, me va a matar Buenísima Buenísima, Sara ¿Ves, Sara? Ah, bueno Usted ya tiene todo el 100 Todo el 100 de todo Uy, gracias por dejarme ese subfusil Yo sé que no me lo quería dejar Pero gracias por haberlo dejado Ay, no, chacho Esperen algo que a mí me escribió aquí ¿Se escucha cómo habla la mamá de ese men? Sara No es por jugarlo Uy, que tengo gente Ah, bueno, es que a mí me contaron No, Sara Es que usted es un estilo otaku Pero tiene una lista de pocos hombres de oro Uy, mira Vea, vea No, Sara No bote la tigre No bote la tigre Mírese cómo Que usted estaba haciendo Bote ese es un fusil Sí Me está haciendo ocho personas En la razón Es que no, es que no, es que la corte la contraportada No, 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 no Ella me hacía bien Yo quería rejar el ato con la Felipe Porque es mojo Este es el Como este nombre va a ir a Cateca Tiene que ir separado Tanto al hecho de comer Si no se parara Y ya corte y se traportaba Era la skin de plus Una perrita Yo también Con n που Sition No, es que se la soka Tiene que ser la云ata Siempre Queda Vamos a romper Tenga Como Ah, wow Ayla H ka ta ga üz Tengo Tengo Desde Come schw I You You Well Y la conclusión Que dijo sobre la conclusión Uy que fue eso Sara usted sabe Que yo hubiera sobrevivido Ahí en ese combate Pero es que La culpa De la Semane que está looteando Vamos skin otaku La nueva mejor squad La nueva mejor squad China Le aflojaron Esa jeta Eso sumó hasta los tiros A la misma vez Y es que Le dieron la kill a todos Tres Yo creo que Les duplicaron esa kill Porque eso se lo pegaron a la misma vez Todos los tres tiros A la misma vez Y es que Y en toda la jetoncia Siete minutos Para que cambie la tienda Y la niña de Sara Pro Me compró una skin Pero es que Pipe muere muy rápido Transversal de la marcha Sara Usted sabe por qué Sobrevivió Porque yo la salvé Contra ese man Que llevaba la escopeta Contra la lince En serio No han hecho eso Con un cañón pirata Dios mío Yo ya completé todo eso Me sigue apareciendo Y uniendo hacia el servidor Y estoy todavía en la sala Listo Mami Deme chocolito Ve a dígale a su mamá Que mis arepas Más ricas las arepas De la mamá De mi primo Nicolajo No chino Sí, sí, sí Es verdad ¿Ah? De ahí ando Voy a ir a Yo ponte la pega Y lo voy a visitar Paso por Nueva York Y Orlando Yo no vivo en Nueva York La que vive en Nueva York Es a las pros Y Orlando Yo estoy Y Orlando Pero es que yo vivo En Metro West ¿O no sabe qué? Sí, Metro Metro ¿Usted sabe por qué? ¿Cómo hablan los de Luxemburgo? ¿Usted sabe de dónde vienen las galletas de Las galletas luxemburgas? ¿De dónde vienen? De Luxemburgo Pues de Luxemburgo Ay, Dios mío El X Uy, me pelaron con un copetazo Ayúdenme Ayúdenme Quiero dejarme tocado Me he tocado A los dos Se han tocado Usted sabe que yo Ese está tocado 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 No Claro Vea, yo soy un banano A mí no me juzguen Pues con Luxemburgo ¿Usted quiere que que haga con Luxemburgo? ¿Qué quiere? No, pues con Luxemburgo Vea, lo escuchó re fuego Usted lo escuchó como si usted tuviera 200 de pin No, es que yo tengo una red Buena ¿Vos tenés una red de la troponcia, pendejo? Papi, yo tengo 5 megas de claro Usted es de montar Y me poné con las dos ¿Usted 5 megas? ¿En serio? ¿Qué pesar? Yo tengo 25 ¿Saben a uno que nosotros tenemos por ahí aproximadamente hasta las 25 megas en internet? ¿Qué? Ah, pues usted está muy medio Usted está en Colombia ¿Qué? Ay, gracias mamá Me salvaste Ya te iba a ir a pedir Mentira, es que no quería comer Pero si ya me trajeron, bueno Tenemos la tienda Yo espero los 3 minutos Si metan a los futbolistas Voy de una vez y compro mil pavos کرé�� Pues ya te iba a ir a pedir Más. Sí Es que es afraid 足 бы me ¡Tada! Estoy viendo el directo, estoy viendo el directo. ¿De quién? ¿De yo? Nada. Tuyo, pues. Yo de creadora apoyo a Dolfindón. ¿En serio hay dos personas que están viendo mi directo? Ya me imagino. Sara Pro, ve, estudia loca todo el día jugando. Uy, no. Este, Juan. ¡Ole, chaval! ¡Ole, Sara Pro! ¡Nueva tienda! En quince, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ahí está, chicos! ¡Nueva tienda! ¡Nueva skin para Fortnite! ¡Qué skin tan molón! Es una skin que mola. Ya veremos gente comprando en la tienda apoyando a Dolfindón. Dolfindón, voy apoyándome a mí. ¡Mmm! 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 ¡No, no! ¡Uy! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Uy! En serio, ¡uy! Yo ya tenía eléctricos. Es verdad, eléctricos. Ya... ¡Malicia! ¡Ya la tenía! Malicia, compré malicia. No ve que Creo que Sarapro se compró algo Mami Mami Metámonos a partir A ver si va a haber gente con esa cosa Con esa nueva skin Yo me loco mi examen Ahí todo bien Todo me loco ayer No No Estaba durito Es historia mamita Es historia Y sin asclas Y sin nada Y tiene que estar igual Igual este Si no lo ponen a repetir Mami Mami Hágale Practiquemos 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 Vea voy a hablar Porque mi hermano Está Lo van a dormir 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 ¡Siii! Yo voy a platicar ¿Cuál? Alejandro, yo ya estoy de cifra Estamos en la de Sara No, 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 fue tu mamita En serio, no fui yo Gracias, mamá No, no, me iba a hacer nada Y yo quería filmar Mi imagen Ah, pues voy a la aislar Áslele pues, sácalo ya ¿Qué pasa? Ve a mi isla, mi isla, mi isla, vengase, vengase, Pipe, vengase, vengase. Venga. No, 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 venga. Opa, así ya puedes. No, venga, venga. No, 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 no. Ay, pa. Lo espero en la central. Vea, es aquí. Yo lo había sentido por aquí, yo lo había tocado. Véalo ahí. ¿Eso para qué? Pues un parkour. Gordo, esos no son audífonos. A ver, empecemos. Venga, Nino. Vájale. Uy, ¿qué pasó? Venga. Ha sido trolleado por un trolleador, venga. ¡Uy! Y usted, ¿sí? Espérenme, espérenme, espérenme. Ya. Andrés, ¿de dónde está esto aquí en Ejica? Perdón. Bueno. Vea, chao. Chao, chao. Hasta aquí el directo de hoy. Bye, bye. Bye, bye.